Uuuu, el 2022 llegó, se viene un año lleno de éxito, uuuu, cabrón no llevamos ni un pinche mes y ya se está saliendo del mar Hola que tal amigos de Youtube, como están, como se encuentran, espero que estén muy bien, yo la verdad estoy pues modorro Como pueden notar me acabo de levantar, me echo un shower, voy a tomar un delicioso café Hablando de café banda, saben que he notado en estos últimos días que pues me empiezan a gustar cosas que de pequeño detestaba Yo siento que es una señal del destino que me está diciendo, ey, te estás volviendo ruco, te estás volviendo adulto Banda, así es, me gusta el café así solito, sin nada, sin crema, sin leche, agáchate pa' que te eche Eso no era necesario, ¿verdad? Bueno banda, cambiando de tema, dejemos pues las señales que nos da el destino, son las 8 y media de la mañana Así es, me levanté temprano y te estarás preguntando, ey Luis, ¿por qué chingados te levantaste temprano? Pues bueno, yo te explico, pasa, resulta y acontece que pues al igual que tú, vivo en la pobreza y tengo que levantarme desde muy temprano a macuarrear Ajá, mentira, te acabo de engañar No banda, el día de hoy voy a hacer una actividad que pues mi abuela, mi señora abuela, me pidió que le ayudara Porque estoy completamente seguro de que si ella pudiera hacerlo, no me dijera, pero como soy su nieto, yo sé que se dice nieto, pero me gusta decir nieto con ñ, suena más chido Nieto, pues bueno, más al rato que esté en el lugar les voy a mostrar qué chingados es lo que vamos a hacer Y pues me gusta documentar este tipo de situaciones porque yo sé que en algún futuro voy a llegar a grande, voy a llegar a mis sueños, ¿no? Así como que los voy a alcanzar Y me gustaría ver estos videos y recordar pues de dónde vengo Y en otras noticias quiero presumirles, así es, claro que sí, quiero presumirles un obsequio que me dio pues el prieto, más prieto de todos los prietos Mi amigo Johnny Me regaló estas calcetas, ¿por qué? Porque él sabe que soy completamente ridículo y sabe que las iba a usar No creo que él haya dicho, ay, tengo estas calcetas y están demasiado hermosas, se las voy a regalar a Luis porque se las mereces No cabrón, pero ¿sabes qué pinche prieto? Tú sabías que yo me las iba a poner porque no tengo, ¿eh? Pero quiero que escuches algo con mucha atención cabrón Y va a quedar grabado, estas madres van a estar conmigo por mucho tiempo y me voy a hacer muy famoso a tal grado que mis prendas de vestir valgan millones Y esta pendejada va a valer mucho y las vas a querer de vuelta y puro pinche chile El primer paso De esta chamba Que fuimos a una madrería y compramos Pues unos horcones Tronco como lo conozcas Pues vamos a subirlos Por este pinche cerrito Que está medio cabrón Ya nos hemos partido la madre varias veces De hecho mi primo tiene varias historias ahí Exactamente ahí Se metió unos putazos No se necesita fuerza bruta Esto es inteligencia Así son pues Ergajillo Mira No mames así llego hasta Honduras Vámonos Ergajillo está fino Te dijeron que pesa menos un lápiz Se va Al camino de la luz Álalo perro Ah ustedes creyeron que era chiste Del cerrito mira Va para la luz Álalo perro Ergajillo Se va cagando así como lo veo Me lo voy a echar con una mano y con otra voy a grabar No mames pesa indio Ahí estamos Feliciano Que amortigüe También la armamos de carpintero Macuarro Albañil De todo La hacemos de padrastro también Me la va a pelar primo Me la está pelando Aguante voy a grabar Y de aquel lado bandita Estamos este Está la olla en chinga pues Porque se vienen los tamales nejo Más al rato Va a estar bueno el refín Va a estar bueno Mañana ¿Y hoy qué va a haber? ¿La picada? Uff Perfecto Pero yo siento que ahorita que les muestre lo que vamos a hacer Este jale Como para marzo no va a venir saliendo Por en marzo lo vamos a venir sacando Mi abuela piensa que mañana lo vamos a sacar Esto va para largo abuela eh Mentalícese Y aquí tenemos pues al doc Chao Mira Te lambieras el fundillo tú solo Ergazo weón Ahorita ya viene un elemento Ya me marcó Dice no primo ya voy No va a hacer el paro el vato Vamos a ver pues De qué lado más caleguana Si tiene cresta el vato Pues no ahorita que lo vean está fibra eh Está acá Pura croqueta come con leche Salmillo Todos los días Un platote de croqueta con leche te chingales weón Aguas eh Viene con todo mi compita Me llamo Eduardo y soy panadero Me llamo Abel y soy ingeniero en electromecánica Papi Ya sabes Felipe Ferragón me anda saltando Vamos a hacer el business pues ahorita Sobre ¿Qué es mi mai? Con toda la chamba Vamos Abel ¿Qué dices? Te andan buscando ahí abajo wey tu jefa Álate No importa Sobre Primo Hay que pensar este desmadre Es que vamos a escombrar Todo ese pinche desmadre Todo lo que están viendo ahí Y vamos a embardar Con malla Todo eso tenemos que limpiarlo Esa lámina Allá está el chalán Mira El ingeniero en electromecánica Ya está en chinga No te voy a sacar gordo No te voy a sacar gordo eh Ahora pues que no hay seguro médico Quiero mostrarles ahorita Como está antes de empezar O empezando Para después enseñarles Como va a quedar ¿Qué pensaban? Que yo me la pasaba de viaje No que el youtuber Nel Primo Yo ando en estos business Estos business son los míos Tenemos que buscar un tenedor Para sacar todas estas piedras Allá Todos esos muros de piedras Con un tenedor vamos a sacar una piedra Una por una De una por una Primo Así es A ver Yo creo que a la hora de aquí Para junio Pero el 2025 va a estar Chalán A ver chalán ¿Qué opinas? ¿Qué se va a hacer? Pues aquí andamos viendo Con el ingeniero Damos unos venados Allá y la verdad de Dios Chécalo Con un tenedor vamos a sacar una piedra Una por una Fíjate Estás pendejo ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues estudié Se puede Tráete un vaso Te voy a servir esta madre suero ¿A qué es eso primo? Pura bedoyecta Extracto de guaraná Carga cocoa Tiene cafeína Marihuanol Espérate, espérate ¿Tiene triple 12 o no? Cero colesterol Erga primo Se ve que te revolcaron Tiene el mismo pelo Que aquellos que andan Como que te tenían amarrado Es que jale pues Con todo mi mai Puro chalán fibra Para sacar la chamba No, no Los tengo fibra Los mando al gym A mi mamá ¿Sí? Arale Lo mejor Segundo day Segundo día Esperemos que pues Sea el último Se nos informó Que a uno de nuestros trabajadores Pues le dio fiebre Banda Así que le dimos El día de descanso Y pues el Inge No llega Dice que ya viene en camino Vamos a continuar El día de hoy Lo que se va a hacer Va a ser que pues Vamos a escarbar Los pozos Donde vamos a poner Los horcones Y para amarrar La malla Ahora sí que pues Con calma Vamos a empezar A trabajar No hay señal En este pueblo Sé que no les he mostrado El avance que llevamos Y sé que me he puesto A grabar Pura pendejada La banda Pero pues Hoy ya es el tercer día Prácticamente sería El cuarto día Pero el día pues De ayer No pude asistir A laborar Surgieron unos asuntos Tú sabes No la había de un youtuber Pero el día de hoy Ya tenemos lista Lo que es La malla Así que hoy Vamos a ponerla La madraga Como Henry Cocha cuina La madraga No hace nada Que se me alcanza Ahora Oye Por favor Cuéntame Es verdad Oye Como así Oye 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 Chalán Después Yo lo cargo Merguesa Salte Mucha cuina Ay 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 Más falta ya en la esquina ¿Cómo liberar el TikToker? Hey, what's up guys? Hey, my name is Ains Luz Fernando This is, alright My name is Abel Hey, what's my name? My name is Charlie Brown Chupito What do you women say? Fucking this word If you like, stay One, two, three, four Six Berrotes Yes Five 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 Okay, it's okay It's okay, it's okay Shut up, paca This is magic, alright Come on Look at that now This is amazing See you See you See you Bye 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 Jajaja Jajaja Pues tratando de subir videos Más seguido, no les prometo nada Siempre les digo así, pues nunca cumplo Pues nada, me despido, cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video En una siguiente aventura Mike, algo que tengas que decirle a la cámara Gracias ¿Y qué? Fue un buen trabajo el último Lo hicieron muy bien Lo hicieron muy bien ¿Ahora no te pasan a la oficina a pagarles? ¿Para que les paguen? Hasta la próxima onda, cuídense mucho, bye Vamos a terminar ¡Gracias!